Hoy tenemos nuestra reunión número 20, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Quiere mostrar esto que nosotros venimos trabajando ininterrumpidamente durante 20 viernes y producto de estos trabajos, como ya mencionaba, en más de una oportunidad, se vienen articulando una serie de decisiones muy positivas. De hecho, hoy día nos está acompañando como invitada, pero va a ser una invitada que va a estar con nosotros de ahora en adelante al comité, la doctora Alexandra Més. Te pido, Alexandra, que te sientes, por favor, acá, que es la zona de los miembros invitados. ¿Cuál es la razón de ser de la invitación de Alexandra y por qué ella está acá? En rigor, producto de las atenciones que nosotros tenemos los días miércoles a los vecinos, que son atenciones bastante amplias y que ya vienen casi llegando a las mil atenciones, fíjense, ese es un tema muy importante, Alexandra tiene una serie de cosas que trabaja directamente en la gerencia de participación vecinal y muchas de estas cosas tienen que ver con la seguridad ciudadana del distrito. Si puedo poner un ejemplo, que creo que es un ejemplo muy importante, es que producto de estas reuniones de los días miércoles, y habiendo visto que en la zona de Berlín hay algún fastidio, incidencia de situaciones no muy correctas, sin llegar a temas de delitos, pero situaciones no muy correctas, se ha trabajado un plan muy importante que se recoge de estas reuniones y que el Coronel Briseño, conjuntamente con la Policía Nacional, viene desarrollando. Entiendo, Coronel, que hoy día vamos a exponer ese proyecto o no. Sí, correcto. Entonces, vamos a ver cómo esto se viene articulando, cómo esto viene trabajándose y qué positivo resulta para la marcha de la municipalidad. Lo traduzco de otra forma. Nosotros en distintos foros escuchamos. Al escuchar al vecino, esa voz del vecino se termina trasladando a las distintas gerencias. Las gerencias trabajan algunas cosas, coordinadamente trabajan con las otras fuerzas que hacen la seguridad en el distrito, en este caso la Policía Nacional, con los vecinos organizados, y tenemos un producto que va a ser un producto sin duda muy importante que va a tender a beneficiar a los vecinos miraflorinos de la zona céntrica. Ya lo vamos a escuchar dentro de un momento con el Coronel Briseño. Hecha esta introducción bastante inusual, un poquito más larga de lo común en estos comités de seguridad ciudadana, le voy a pedir a la señorita Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar lista, que es la costumbre que nosotros tenemos. Señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Señor Juan Briseño Pomar. Presente. Señorita Ile León Gutiérrez. Comandante PNP de Alfonso Raúl Moncada Baglietto. Presente. Mayor PNP, Vladimir Aguilar Tinoco. Presente. Doctora Adela Juárez Guzmán. Señor José Fernando Carreras Arabia. Presente. Señor Juan Carlos Campo Osecle. Presente. Mayor Martín García Mesones. Hay cuórum, señor alcalde. Muy bien. Entonces, con el cuórum del caso, le damos ahora sí por abierta la sesión del comité. Y lo que quisiera yo es darle el uso de la palabra al gerente de seguridad ciudadana de la municipalidad, al señor Briseño, para que nos pueda dar cuenta de los encargos de la semana pasada, y después proceder a la explicación del plan que se está elaborando por parte de la municipalidad en conjunción con la Policía Nacional. Muchas gracias. Gracias, señor alcalde. Como consta a todos los integrantes del comité, la semana anterior estuvo abocada fundamentalmente el encargo, el trabajo, la coordinación y los servicios que debían prestarse con ocasión de las elecciones generales en la segunda vuelta en el distrito. Se realizaron todas las coordinaciones con la Policía Nacional, se aplicó un plan de operaciones similar al que se aplicó en las elecciones anteriores, y los resultados que se han obtenido en los días previos con los operativos que se realizaron coordinadamente y en conjunto con el Jurado Nacional de Elecciones, la Fiscalía, la Policía Nacional, el serenazgo y fiscalización, se garantizó que no se infringiera la ley seca. Y en lo que se refiere específicamente a la seguridad, en las dos partes funcionó adecuadamente, tanto la seguridad y el orden en los centros de votación, como la seguridad y el orden en el resto del distrito. Un reto, señor alcalde. Los señores integrantes del comité, en el momento que los consideren oportunos, no estoy llano a contestar cualquier interrogante que haya. Teniendo en consideración la problemática que se suscita a los fines de semana, sobre todo en todo lo que es la avenida Diagonal, la zona de la calle de las Pisas, se ha diseñado un plan de operaciones en coordinación con la Policía Nacional, en coordinación y en consulta con vecinos comerciantes de la zona, con la finalidad de establecer un cierre y convertir en un bulevar toda la zona de Diagonal, que va desde el óvalo de Miraflores hasta el cruce de Diagonal con Shell, con Berlín. Entre las 23 horas de los viernes y sábados y las 05 horas del día siguiente, es decir, a partir de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Hemos obtenido la autorización de la Municipalidad de Lima para realizar una prueba piloto que se realizaría durante dos fines de semana. La resolución es la resolución de subgerencia número 5272, emitida el 20 de mayo. y en ella nos autorizan a realizar el cierre de la vía pública para realizar esta experiencia piloto, que reitero, tiene por objetivo el garantizar el orden, la seguridad y la tranquilidad de todas las personas que concurren. Por un lado, a los vecinos evitarles la contaminación tanto sonora como ambiental que produce el exceso de vehículos que se estacionan o que circulan por dicha zona, y por el otro lado garantizar una mayor seguridad, un mayor control, en lo que se refiere a la tranquilidad de las personas que acuden ahí para divertirse, para pasar un rato de ameno esparcimiento. En lo que se refiere a los cierres de las calles, tenemos el primer cierre se va a establecer para que los vehículos que vienen por el arco no puedan ingresar, obviamente, avisarles con tiempo que no pueden ingresar a la zona de diagonal. El segundo gran cierre se va a producir en todo lo que es la entrada, el ingreso a la avenida diagonal, a la altura del cruce con Pardo, donde pasa la avenida Arequipa, la que sería la continuación de la avenida Arequipa. Otro cierre se establecería en el cruce de Pardo con la calle José Olaya, otro cierre, pero un cierre provisional estaría en el cruce de Pasaje Olaya con diagonal, otro cierre estaría a la altura del cruce de Shell con diagonal, el siguiente cruce estaría en la calle Berlín con Bellavista, para impedir la circulación de vehículos con dirección a la calle José Pardo. Aquí me gustaría hacer un alto porque vamos a hacer una modificación con la finalidad de no perjudicar a todos los establecimientos que se encuentran ubicados en esta zona, en la zona de Paula Camino, calle Libertad, y también para facilitar la existencia de un lugar donde los conductores puedan estacionar sus vehículos en la cochera que se encuentra ubicada en esta zona, a la altura del cruce de Bellavista con Francisco de Paula Camino. Para lo cual, entre las 23 horas de los días viernes y sábado y las 5 horas de los días siguientes, esta primera cuadra de la calle Bellavista pasaría a ser de doble sentido, con la finalidad de que los vehículos vengan por José Pardo, puedan ingresar, estacionar en la cochera o, de lo contrario, dirigirse por Paula Camino hacia los establecimientos ubicados en este lugar. Y también para que tengan facilidad para salir cuando culminen su visita a estos lugares. Esto es en lo que se refiere al dispositivo de cierre de circulación. Este cierre de circulación estaría efectuado por personal de inspectores municipales de tránsito y con participación de personal policial. En lo que se refiere a la seguridad de toda la zona que quedaría convertida con un bulevar, se ha dispuesto también el incremento del número de efectivos de serenazgo, inclusive apoyado por la brigada canina, y de apoyo policial que se realizaría en toda esta zona que quedaría convertida, reitero, en un bulevar, para el fruto de los vecinos. Ahí está la disposición que tendrían en la calle San Ramón, en Berlín, en los principales lugares, todo lo que es el Parque Kennedy, el Parque 7 de Junio, y la parte posterior en Francisco de Paula, en la calle Bellavista. O sea, todo estaría garantizado en todos los alrededores del lugar que quedaría convertido como un bulevar. Estos son los avisos que se colocarían. Este aviso para indicar más o menos unos 10 metros antes, sobre la avenida Pardo, 10 metros antes de llegar al cruce con la calle Bellavista, indicándole que es una calle que se va a convertir en doble sentido, y también las horas y los días en que va a suceder esto. Este otro aviso sería colocado en la avenida Arequipa, antes de llegar a Pardo, anunciando a los vehículos de transporte público que hay una ruta que va a permanecer cerrada y que hay una ruta de desvío, que la ruta se la señalaría ahora, y los volantes que se van a repartir para tal efecto. Y también sería colocada a los vehículos que vienen circulando por la avenida Pardo, para que sepan que tienen que seguir de frente porque hay esa ruta. En ambos casos, los dos carteles serían colocados los viernes por la tarde y serían retirados al momento que termine el operativo que estamos hablando. No permanecerían en el lugar de ninguna forma porque se prestarían a confusión. Por eso serían retirados, estarían colocados única y exclusivamente durante el lapso de tiempo que se necesite. Sí, el señor Carreras creo que tenía un... Una consulta, coronel. ¿Quiere decir que la avenida Benavides va a estar cerrada del Arco hasta Balta? ¿Perdón? Diagonal. Sí, avenida Benavides, Diagonal, sí tiene diferentes denominaciones. Esta, perdón. Esta, esta de acá, avenida Diagonal, ante Oscar R. Benavides también. Tiene ambas denominaciones. Se conoce como Diagonal, pero es Benavides también. O sea, en el distrito tenemos... Sí conozco la problemática y sería bueno, no voy a hondar, señor alcalde. Igual nos pasa con la avenida 28 de Julio, lleva la calle Avenida Miraflores. Hoy día me enteré que Diagonal también se llama Oscar R. Benavides y tenemos la famosa y conocida calle Benavides. Lo digo, resalto esto, señor alcalde, porque a veces causa un poco de confusión e inclusive lo que es registro público, causa un tema aparte, que sería a posteriori usted que es bien ordenado, se lo encargo. No lo encargo, sino que no sé resolverlo y usted sí tiene ya la práctica. Gracias. Más o menos este sería el plano de cierre temporal que fundamentalmente está dirigido hacia los vehículos de transporte público, a los cuales se ha realizado ya una campaña inicial de información que ahora pasaré a detallar y estas son las rutas detalladas por donde serían desviados los vehículos de transporte público. Este es el volante que se ha diseñado, impreso por ambos lados, y que se está repartiendo a todos los vehículos de transporte público. Quiero también anotar que entre las 11, previamente a hacer esta prueba, se realizó una medición del flujo vehicular de transporte público los fines de semana. Y aproximadamente en el lapso que queremos hacer el cierre, los vehículos de transporte público disminuyen su flujo a un 30% de condiciones normales. Por lo tanto, la afectación directa a los microbuses, a todo lo que circula por ahí, sería un 30% de lo que normalmente solemos ver. Ya reitero, esto ya ha sido diseñado, impreso, esto es un volante que viene impreso por ambas caras y que se está repartiendo, se ha empezado ya a repartir a aquellos vehículos que realizan la circulación nocturna por la zona. Este sería el dispositivo completo. Como ven, quedaría una zona no solamente protegida, que es el objetivo de la disminución de la contaminación auditiva, de la contaminación ambiental, sino también con mucha mayor seguridad que en este momento cuenta, lo cual nos permitiría brindar un mejor servicio tanto a los comerciantes para el ejercicio de sus actividades propias, como para aquellas personas turistas o nacionales que vayan en busca de esparcimiento por el lugar. Ese es el personal necesario, ya está coordinado, está dispuesto, ya hemos, con la Policía Nacional, tanto con la Comisaría de la Jurisdicción como con la Unidad de Tránsito de Lima Sur, ya está coordinado el apoyo y la participación. Y reitero, esto se llevaría a cabo el viernes, estas pruebas se llevarían a cabo el viernes 17 y sábado 18, y el viernes 24 y sábado 25. La idea, la disposición, la coordinación y lo que ha decidido la municipalidad es al final de esta prueba realizar una evaluación, realizar una consulta con los comerciantes, con los vecinos, evaluar los resultados y ver la conveniencia o no de prolongar esta actuación en el tiempo, modificarla o tomar la decisión más oportuna que el caso requiera. Eso es todo, señor Alcártir. Bien, algunas cosas para resaltar. La primera, vuelvo a repetir, esto nace de poder escuchar a los vecinos oportunamente y mucho de lo que ahora estamos nosotros tratando de combatir adecuadamente es producto de haber escuchado ciertas inquietudes que tienen que ver con los ruidos molestos, que tienen que ver con el tráfico, que tienen que ver con la venta de droga, que tienen que ver con actitudes o comportamientos que son reñidos contra la moral, o actitudes o conductas de personas que están bajo los efectos del alcohol, etc. Todo eso lo hemos venido escuchando en algunas reuniones de recibir a los vecinos, fundamentalmente las de los días miércoles. Esto nos lleva a que se articule un operativo que también va a ser evaluado, va a ser medido, pero la finalidad sería de que este operativo tenga vida, obviamente en la medida en que sea exitoso, positivo, no cause un impacto distinto al que se quiere. Y lo que quiero resaltar es que tenemos la legalidad, tenemos la legalidad porque ya se nos ha dado inclusive la autorización por parte de la metropolitana, dado que vamos a intervenir en algunas vías metropolitanas. Otro de los temas a resaltar es que esto es un trabajo conjunto, que nace de escuchar a los vecinos, se articula a través de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, en conjunción con quien tiene la responsabilidad de las calles, que es la Policía Nacional, y va a regresar de nuevo a los vecinos, porque nosotros justamente con la participación de Alexandra vamos a hacer un acercamiento a los vecinos de la zona para explicarles claramente el tema y además de explicarles el tema, medir con ellos el avance de esta situación. Por eso es muy importante y acá están los tres actores de la seguridad ciudadana. Ahora, ¿qué cosa no me gustaría? Y lo estoy viendo como parte del mensaje. De repente lo que tenemos que corregir es parte de lo que nosotros decimos. Si hablamos de que vamos a hacer un bulevar, podemos estar invitando a que la gente llegue masivamente. Creo que tenemos que corregir ese término, no decir que va a ser un bulevar, porque inclusive esto ya lleva a confusión periodística. Hoy sale en Perú 21 una noticia que dice los fines de semana a la avenida Diagonal será un paseo peatonal. Ya los periodistas tomaron mal el tema y da la sensación de que todo el fin de semana va a ser un paseo peatonal diagonal, lo cual es falso. Esta es una medida que se está tomando a partir de las 11 de la noche, de 11 de la noche a 5 de la mañana, justamente para evitar los impactos que hemos mencionado al principio de la conversación. ¿Qué más dice la fotonoticia? Habla de los desvíos, cómo va a ser, cuál es la zona, digamos, que se intervendría. Y señala a continuación, desde la próxima semana la alcaldía de Miraflores aplicará un plan de desvío que permitirá que la avenida Diagonal se convierta en un paseo peatonal los fines de semana. Tome sus precauciones para evitar el tráfico. Entonces, si yo soy un vecino cualquiera que lee esto, digo, uy, otro cierre más. ¿Qué pasó? Entonces, esta noticia es muy mala, honestamente, muy mala, muy negativa, perniciosa, no dice lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, tenemos que ser cuidadosos cuando digamos las cosas o cuando les comentemos a los periodistas qué es lo que estamos planificando. Porque este plan de acción es un plan de acción muy bueno, muy bien estructurado, que involucra a policías nacionales, a inspectores de tránsito y a serenos. Entonces, va a haber todo un trabajo adicional, extra, para mejorar la calidad de vida aquí en el corazón de Miraflores, que mucha gente se queja, ¿no? Hemos escuchado a algunos vecinos que dicen la calidad de mi propiedad se ha deteriorado en los últimos años, en la calle Berlín, hay unas chinganitas, hay unos bares, eso es lo que dicen, y es verdad. Yo una vez fui invitado a una ceremonia aquí a la sinagoga, en la calle Libertad, y no tenía dónde estacionar. Cuando llego al sitio, voy a comunicar un poco más allá, y la verdad que era una calle absolutamente insegura. Hora, siete de la noche. Imagínense cómo se pueden sentir algunas otras personas que se perciben un tanto más vulnerables dentro del distrito. Entonces, hay que dar la seguridad del caso. Entonces, ayer hablaba, o hace una semana hablábamos del tema de percepción. Es muy importante la percepción. Obviamente, más importante para nosotros es la realidad. Pero creo que la percepción nos puede llevar a un tema de realidad. Consecuencia, hay que tener muy claro lo que vamos a implementar. Se va a hacer a partir del próximo viernes. Entonces, todo está articulado para que esto sea exitoso. Alexandra también va a hacer un trabajo con los vecinos, reitero. Y lo que tendríamos sí que hacer es no decir, y ahí, por favor, Juan, creo que todos, de alguna manera, nos hemos dejado llevar un poco por el entusiasmo. La palabra boulevard está muy asociada a los boulevares que hay en los centros comerciales, a Asia también, si es que el comandante. Efectivamente, suena a diversión. Boulevard, hoy en día, está en el disco duro de las personas como igual a diversión. Entonces, tampoco jalemos a la gente para que masivamente sientan que... Tenemos una realidad. Fíjense, esa calle de las Pisas, correctamente llevada, administrada, podría ser un lugar súper visitado por mucha gente, y además con otro nivel, no el nivel de gente que está llegando. Los precios podrían ser más altos, la calidad de los servicios mayores. Tenemos una zona espectacular. Pero, lamentablemente, algunos conductores lo han visto al revés. Han dicho, te vendo la jarra de cerveza, te vendo la pizza grandota, y venden por volumen. Quizás esa no sea la mejor forma. Deberían de entender que ahora que la gastronomía está en auge, esa podría ser una calle muy bien visitada, mucho más turística, mucho más comercial. Y eso es lo que queremos. Ojo, nosotros no estamos buscando impactar negativamente en la economía de nadie, ni perjudicar a las personas para que ya no estén en el mercado, o impedirles que ingresen al mercado. Absolutamente nada más lejano de la realidad es lo que nosotros buscamos. Pero lo que sí buscamos es que, teniendo un mercado sano, tengamos también una vida sana, saludable en el entorno. Porque la gente nos pide eso. Dice, alcalde, durante años nadie ha puesto orden en esta zona. Y eso es lo que estamos nosotros yendo a poner orden. Para eso se nos ha elegido. Yo les he dicho en más de una oportunidad a muchas personas. Nosotros hemos dicho que nuestro compromiso en Miraflores, de acuerdo con nuestro plan de gobierno, es más seguridad, más orden y más limpieza. Más seguridad, estamos trabajando, ya lo tenemos, pero tenemos que seguir adelante. Esto es un tema continuo. No podemos decir ya llegamos a la meta. Tenemos que seguir trabajando, con el tema de la seguridad, más seguridad. Y la seguridad y el orden van de la mano. Acá estamos viendo que al poner orden vamos a jalar un tema de seguridad positivo. Eso creo que nos va a ayudar muchísimo en parte de las cosas que nosotros estamos haciendo. leyendo las noticias también encontraba un tema que no tiene que ver con el distrito, pero el origen sí es el distrito. ¿A qué me refiero? Ayer asaltaron a unas señoras sacando un dinero en surco. Pero el origen de esta transacción fue un banco acá en el distrito. Fueron a un banco al Banco Continental. Llegaron al Banco Continental y alguien del banco las desvió a las señoras a irse a surco. Y ahí es donde han sacado el dinero y ahí es donde las han agarrado. Quiere decir, y esto no es ninguna novedad, los señores miembros de la Policía Nacional lo saben mejor que nosotros, que los marcas, porque esto es un tema de los marcas, operan en combinación con la gente de los propios bancos. entonces hay que estar atentos porque también hay un trabajo que la Policía hace de inteligencia y más o menos sabe dónde están estas situaciones reales, potenciales, por lo que por ahí. Yo sí pediría en ese sentido a nuestros dos representantes, bueno, acá hay tres representantes de la Policía, pero lo eximimos un poquito al Comandante de la Policía de Turismo y nos vamos a nuestros dos representantes de las dos comisarías de San Antonio que tengamos un mayor celo con relación a este tipo de cosas. El día de ayer, con esto voy a terminar esta parte para darles el uso de la palabra a los demás, el día de ayer veíamos que en la zona de la Aurora hay una propiedad que ha jalado alguna sospecha. Yo quisiera pedirle al Coronel Briceño que pueda hacer la coordinación con el Mayor Aguilar para que puedan ver este tema porque está en la Aurora. Esto es bien importante que se vea hay una propiedad rarísima, extraña, con gente con comunicaciones, lunas polarizadas, que hacen una actividad ahí. Según nuestros fiscalizadores la actividad que están teniendo podría ser una actividad de fachada, pero ya después de ver este tema creo que hay algo más detrás de esa actividad. por favor que hagan una coordinación. No quiero dar muchos detalles porque estamos saliendo al aire. Juan, tú ya conoces el tema mejor. Eso por favor trabájenlo de manera reservada y directa. Muy bien, seguimos. Abro a ronda de intervenciones libre. Por favor, doctora Adela Juárez. Gracias, buenos días con todos. Bueno, primero para felicitar por la medida que se está tomando me parece muy acertada y justo la semana antepasada me parece que tuvieron una diligencia en el juzgado y siempre van vecinos del distrito y a veces mientras avanzó la diligencia conversan entre ellos y en un determinado caso un señor un vecino de acá de Mbraflores muy antiguo el señor en el distrito manifestó una gran molestia porque precisamente decía que un día a eso de las 2 o 3 de la mañana ha pasado por Berlín y era un lugar pues que no se podía caminar porque había gente tomando licor en plena calle entonces estaba muy fastidiado el señor decía pues no esto nunca se ha visto en Miraflores antes yo no sé qué está pasando pero hay demasiada inseguridad por ese camino por esa zona tal es así que el señor decía yo pasé con mi esposa tuve que regresar porque no se podía pasar lleno de vehículos gente en la calle tomando licor algo terrible entonces justo hoy día tomo conocimiento de esta medida entonces me parece muy acertada pero no sé si realmente se pueden tomar medidas para esto de la gente que toma en la calle que toma licor en la calle porque si bien es cierto creo que lo que se intenta hacer es el tema de los vehículos y los locales pero también creo debería controlarse el tema de la gente que toma licor en la calle porque creo que eso tampoco no estaría permitido gracias doctora me permite hacer dos o mejor hecho una precisión que tiene dos aspectos parte de lo que el coronel Briseño me ha explicado en su momento en relación al plan de acción tiene que ver con el trabajo complementario del cierre que viene con acciones de alcoholemia ¿no? ¿cómo le llaman a eso? le llaman control de alcoholemia entonces hay un control de alcoholemia previsto también pero no solo es eso porque hay algunas personas que y ese es el segundo aspecto de mi precisión hay personas que no van en auto y también consumen en las calles nosotros tenemos una ordenanza que establece que a esas personas que consumen en las calles alcohol se les puede sancionar entonces hay un pedido expreso coronel Briseño para que también haya ese tipo de sanciones a las personas que están consumiendo en las calles con esto ¿qué queremos hacer? queremos darle un orden a la actividad que se realiza nocturnamente lamentablemente esto es una herencia y es una herencia pesada entonces con relación a estas herencias pesadas tenemos también que ser inteligentes y ver cómo hacemos para que la herencia pesada no se termine convirtiendo en algo nuestro esto lo hemos heredado de repente este señor hacía algún tiempo que no pasaba pero esto viene no de hace un mes dos meses sino que viene de hace algunos años atrás entonces lo que tenemos que hacer nosotros es ponerle coto y a eso estamos apuntando mal haríamos taparnos la vista y decir no, no pasa nada no, sí pasa pasa y testigo de excepción es el coronel Briceño yo lo llamo continuamente cada vez que yo veo alguna situación de esta naturaleza y parece mentira pero no quiero hacerme una autopropaganda pero yo recorro mucho el distrito y lo recorro de día de noche madrugada y continuamente estoy viendo algunas cosas de esta naturaleza que no son un vecino que vi en la zona quisiera tener definitivamente yo no quisiera tener al costado de mi casa un bar que toda la noche está haciendo bulla no tengo nada contra la diversión al contrario me parece bien una diversión ordenada sana en buena hora yo tampoco quiero gente que esté vendiendo drogas o consumiendo drogas o tomando alcohol o chocándose en la puerta de mi casa eso que uno no quiere ese imperativo categórico que uno tiene hay que trasladarlo a los demás entonces eso es lo que estamos trabajando y creo que esto es otra vez más vemos un tema que es muy beneficioso que nace de estas reuniones ahora nosotros no nos quedamos en las meras mesas de diálogo de concertación no, no escuchamos y hacemos que la voz de los vecinos se transforme en acciones y ese es el gran compromiso que hemos asumido nosotros desde el primer momento y lo estamos trabajando gracias al compromiso de todos los que estamos sentados en esta mesa y en las otras mesas por ejemplo las de los días miércoles donde recibimos con el gerente municipal con la gerenta de participación vecinal con el jefe de gabinete y pasamos horas de horas de horas con la gente escuchándolos y vamos a tener mil recibimientos ya estamos en cuantos recibimientos Alexandra próximamente número de miércoles me parece que 22 no, no pero y en total aproximadamente 900 980 y tantas personas vamos a llegar a casi mil intervenciones y esto es otra de las cosas que vamos a seguir haciendo porque es una buena práctica que hemos considerado muy positiva como esta es una buena práctica también esta buena práctica la deberían replicar los demás las demás municipalidades o los demás gobiernos digamos regionales inclusive ya creo que un poco a nivel de gobierno central se pierde la posibilidad de hacer una cosa tan inmediata ¿no? pero la concertación o el diálogo es muy positivo en tanto y en cuanto se planifiquen cosas y se quieran hacer algunos operativos y cosas como las que estamos trabajando bien seguimos entonces en la etapa de intervenciones libres coronel Briceño gracias señor alcalde quería dar cuenta a los integrantes del comité de dos situaciones que se han producido y que tienen que ver con el trabajo de acá se ha dado la semana pasada se ha promulgado la ley número 29 701 que está referida fundamentalmente a las juntas vecinales de la policía nacional del Perú y cómo afecta al comité distrital en el en su artículo sexto modifica el artículo 16 de la ley 27 933 ley del sistema nacional de seguridad ciudadana e incluye como integrante del comité distrital al coordinador distrital de las juntas vecinales promovidas por la policía nacional del Perú entonces se va a realizar la propuesta para incluir a incluir al coordinador general en y se va a aprovechar en tomar en consideración lo que ha dicho el señor alcalde para incorporar también como miembro a nuestra gerenta de participación vecinal eso era una de las situaciones que quería darles cuenta la otra es que desde el día de ayer se han incorporado al desde el día de ayer se han incorporado al servicio de serenazgo seis personas con discapacidad son seis ex policías que han sufrido o han adquirido la discapacidad en acciones de la lucha antiterrorista y se encuentran ya prestando servicios en en el distrito es una noticia que quería comentarles quería hacerles conocer a los integrantes del comité muy bien esta esta última noticia es muy positiva porque tiene que ver también con una política de inclusión una manifestación de que este es un gobierno absolutamente inclusivo y además se le da una oportunidad a personas que en el cumplimiento de sus deberes habían sufrido alguna alguna lesión seria seguimos antes de entrar a la a la etapa de encargos por favor comandante comandante Moncada gracias señor alcalde una una preocupación quería hacerle conocer a todos en la cuadra 3 de la avenida Santa Cruz funciona una empresa de seguridad que casi todos los días tiene problemas con sus trabajadores en razón de que están impagos haciendo indagaciones esto se viene presentando desde el mes de noviembre del 2010 y es a razón de que tiene tres cambios de razón social la empresa de cambio de razón social y despide a sus trabajadores sin pago de seis meses y eso bloquea la vía pública causan problemas tenemos muchas quejas de la zona del colegio de abogados que está cerca una serie de problemas no sé si de repente habría alguna forma de fiscalizar su licencia y decir que el señor ya cambie de lugar porque todos los días si viene la UCE tenemos un despliegue por lo menos de 100 efectivos diarios casi en esa zona gracias a todos muy bien si definitivamente si lo podemos hacer desde ya le voy a pedir al gerente municipal que tome nota de esta empresa de seguridad que está en la calle Santa Cruz en la avenida Santa Cruz perdón ¿qué cuadra es? cuadra tres le vas a llegar el informe que tengo perfecto porque lo que nosotros quisiéramos es poder tener la precisión de manera tal que con ello hagamos una rápida intervención con fiscalización y la sugerencia de comercialización si no tiene la licencia de vida o si las actitudes o las actividades que se están desarrollando no son las adecuadas vamos nosotros a proceder con arreglo ley es su vivienda y a la vez es la empresa entonces de repente por ahí yo voy a hacer llegarle todo el informe que es bastante voluminoso de acuerdo gracias ¿alguien más que quisiera intervenir? siendo las 8.40 de la mañana señor alcalde muy buenos días señores funcionarios amigos todos y compañeros acá bienvenida Alexandra trabajamos juntos en participación vecinal yo como delegado tú como gerenta me satisface mucho que se encuentre la gerente de participación vecinal acá personalmente lo digo siempre lo he dicho en todos los comités estará en las actas porque podemos trabajar conjunto porque el interés es el bienestar de todos los miraflorinos y de los que nos visitan obviamente aprovecho me mira TV para saludar y agradecer a los correos vecinales al movimiento vecinal Santa Cruz y a los distinguidos cibernautas que se encuentran acá y siempre están enviándome a favor o en contra pero siempre están señor alcalde a través de usted a la mesa tengo varias inquietudes que presentan los vecinos uno de ellos es ver la manera hay muchas personas que vienen con su familia de cierta edad gente que vive aún en la avenida Larco ¿no? y no pueden o sea quieren dejar al pasajero son particulares se les nota y visto y constatado y quieren dejar a su familiar en la vereda pero lamentablemente como vamos como chofer tomas tu derecha rápidamente se va a bajar el niño o va a subir la persona sea incapacitada o de tercera edad o muy joven y le cae una papeleta le ponen una papeleta entonces se genera toda una problemática inclusive para virar hacia la derecha o hacia la izquierda es toda una temática yo quisiera que después las autoridades policiales hasta el mismo coronel pudiera instruir a los señores que nos están siguiendo porque es una preocupación muy seria a ver si se podría solucionar le manifesté a este grupo de personas que lo iba a traer al comité para que a su vez invitaran a todos los vecinos a ver si no hay solución cuál sería la alternativa y si hay solución estamos prontos acá a resolver otra era una cartilla de seguridad que se íbamos a presentar semanas pasadas que yo traje mi colaboración que acá se encuentra faltaba la cartilla de seguridad estamos próximos a 28 de julio muchos de los vecinos viajarán otros vendrán a visitarnos tenemos el curso entonces hay que tomar ya cartas en el asunto antes que nos gane el tiempo estamos en junio 28 de julio día julio es un tiempo de fiesta patriótica tenemos transmisión de mando vamos a tener invitados especiales tenemos miraflores como una vez usted bien lo dijo es el centro y vamos a estar bastante complicados otra problemática y aprovecho de hacerle llegar al señor comisario la aurora que ha recibido es en la aurora estamos viendo he caminado he visto muy poco patrullaje policial más bien he estado con el serenazgo trabajando gracias al señor Briceño que por este cargo como delegado vecinal de participación tenemos reuniones con los delegados tratamos de trabajar tratamos de superar pedido la colaboración para que los vecinos vean la presencia policial y perciba un 100% de seguridad una explicación yo si la conozco Alexandra también debe tenerla es el uso de las circulinas tiene sus pros y tiene sus contras el uso de las circulinas hay mucha crítica por una parte policialmente si la tengo se ve certera ¿no? de que el uso de las circulinas baja aminora el tema de robos hablando como vecinos de robos pero muchos no tienen esta llegada muchos vecinos y somos víctimas de crítica entonces las autoridades policiales y también del serenazgo que también ha sido un alto oficial podría darles una explicación aprovechando las cámaras otra despreocupaciones y ahora que celebro que Alexandra está acá y vamos a dar unas charlas hemos tenido un muy buen grupo de invitados y que nos facilitaron y nos dijeron estamos de acuerdo vamos a darle charlas a los delegados a los vecinos a los serenos tanto la policía nacional que está acá invitada como invitados y la juez de paz y la gobernadora para que el poblador miraflorino y el que desee venir siempre esté informado cuáles son los parámetros de un ciudadano y los alcances el tema es la mendicidad es un tema de cada día Alexandra desde acá vamos a trabajar con el Ministerio de la Mujer podemos llegar no hay un cambio de mando ello continúa podemos trabajar es un problema bien serio yo cuando estuve en ese Ministerio de Desarrollo Social te digo mucha paciencia mucha mucha paciencia Alexandra una de las cosas para cerrar tengo dos puntos para cerrar las juntas vecinales las juntas vecinales acá el que habla es uno de los más antiguos en este comité me enorgullece porque he sido elegido democráticamente no solamente para venir a este puesto sino además he salido democráticamente elegido como como delegado como presidente vengo de 39 zonas trabajo con 14 y orgullosamente me voy a 39 porque acá no es política acá es Miraflores pero esta democracia invita a que todos estemos colgados en una página web que todos estemos expuestos a muchas cosas les solicito al señor comisario a los dos presentes que tienen su junta vecinales saquen sus coordinadoras sigan nuestro ejemplo porque ustedes van a tener más ventajas que nosotros he visto Alexandra van a tener varias joyorías no me molesto por ello al contrario enhorabuena y ojalá que el distrito de Miraflores como pionero lo iguale para el que venga de repente no me presento o de repente salgo reelegido pero que tenga todo a su favor y por último he estado reunido en Santa Cruz señor alcalde sé que este tema les cansa porque soy un líder me he nombrado un líder nato de ello es sobre la comisaría que yo no lo llamo comisaría porque hemos conversado con los señores y hablado con los señores para que seamos líderes en lo que es seguridad pero he visto que los comentarios que se va al mercado de Santa Cruz un puesto una cosa chiquita y ya tienen una persona que está liderando que está hablando que está conversando enhorabuena si es un poblador si es un dirigente y que puede tomar y me puede reemplazar y puede tomar y que va a sacar adelante perfecto pero yo quiero saber si es legal o no es legal si lo han encargado en esta municipalidad porque además acá yo estoy luchando acá con la formación señor Mesa sobre el SNIP cómo va ello parece que yo he hablado con el comité de vigilancia la preocupación es que no encuentran que esté formando sello ya tengo seis meses y un poco más ¿no? no formaron esta para el presupuesto ¿sí? yo le voy a ceder la palabra no de más terminando que el 12 de junio es el día mundial contra el trabajo infantil Dios mediante pongamos todo en nuestro apoyo si he sido agudo mil disculpas si ofendo algo mil disculpas pero entiéndame soy un vecino preocupado por el distrito como el señor Acá gracias bien muchas gracias ya estando casi al final de la de la sesión del comité yo quisiera hacer algunos encargos salvo que alguien tenga una última intervención que quiera hacer si no la hay sí señor coronel disculpeme señor alcalde una cosita muy pequeña nada más sobre el tema de las circulinas porque sí ha aparecido también en medios de prensa televisada en medios de prensa escrita y radial sobre el tema de las circulinas yo en esto voy a coordinar con con su venia con con Alessandra porque me parece que tenemos que desarrollar una campaña informativa entre los vecinos para poder evaluar las ventajas y la desventaja de este uso pero al margen de eso quería señalarles que existe una ley una ley que regula una ley que regula los colores y la utilización de las circulinas no es que nosotros queramos ponerle el color azul porque es el logo de la municipalidad o algo así sino que está estipulado que todos los servicios de serenazgo a nivel nacional tienen que utilizar ese tipo de color así como está estipulado que la policía nacional y los bomberos tienen que utilizar las circulinas de color rojo lo que sí estamos tratando es de regular el tema de la intensidad porque sí es cierto que algunos de los vehículos modernos o algunos de los vehículos que circulan por la vía pública vehículos de emergencia tienen la intensidad de la luz que despiden es tal que muchas veces pueden cegar a las personas que vienen directamente detrás de ellos entonces eso es lo que estamos tratando de regular se han hecho las coordinaciones con el señor Hernán Rosa y estoy a la espera de los contactos que he establecido con los proveedores para proponer una alternativa para los vehículos municipales en ese aspecto muy bien muchas gracias coronel Briceño en consecuencia ahora si podemos pasar a la etapa de los encargos y estos encargos tienen que ver con varias de las cosas o todas las cosas que hemos podido discutir ahora el primer encargo es que por favor se coordine con la Policía Nacional del Perú todos los servicios para garantizar la seguridad de los eventos que nosotros vamos a tener este fin de semana por eventos me refiero a la carrera de INAVIF que va a ser el día domingo a las 9 y media de la mañana parte del Coliseo del Estadio Niño Héroe Manuel Bonilla y retorna al Niño Héroe Manuel Bonilla hay un circuito establecido esta es una carrera donde nosotros estamos siendo anfitriones estamos participando para poder apoyar al Ministerio de la Mujer concretamente a INAVIF en un tema de compra de equipos para tratamiento de quinoterapia para niños con síndromes también tenemos nuestra acostumbrada Renuévate con Miraflores el día domingo que es una actividad que como ustedes saben es muy importante para la municipalidad la palabra Renuévate tiene un gran significado que tiene que ver con la gran aspiración que todos tenemos de estar continuamente renovándonos en lo espiritual en lo físico como seres y Renuévate con Miraflores viene recibiendo cada vez más gente y eso es importante que esa gente tenga la seguridad del caso sobre todo para los temas que están relacionados con el transporte no nos olvidemos que hemos hecho un circuito de 900 metros tenemos que preservar la salud y la vida de las personas también tenemos actividades acostumbradas ya en la avenida Arequipa como el cierre de la Arequipa que es una actividad metropolitana pero que nosotros le damos el aporte y el cuidado en las cuadras que le corresponden a Miraflores y adicionalmente a esto este domingo van a haber actividades entre otras actividades que hay en el distrito en el parque reducto hay un circo para niños al mediodía que va estoy seguro a congregar la participación de varios padres de familia con sus hijos también hay que tomar las previsiones del caso en el parque reducto tenemos que seguir coordinando con la policía nacional para lo que son las propuestas operativas en Santa Cruz en la zona de Santa Cruz se han hecho trabajos muy importantes no nos olvidemos que producto de un trabajo coordinado se ha capturado a algunos micro comercializadores de drogas y hay que seguir con ese trabajo porque ha sido muy positivo yo pediría que en virtud de que hoy nos acompaña Alexandra Ames y de lo que se ha dicho en función a este plan de cierre entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana que se intensifique la comunicación vecinal o a los vecinos para que ellos conozcan las bondades de este plan y también sean de alguna forma retroalimentadores del trabajo que se está realizando no nos olvidemos que esto no es todo el fin de semana o a toda hora el fin de semana sino de 23 horas a 5 de la mañana comenzará el viernes que viene no hoy sino el viernes que viene otro tema es algo que hemos venido conversando con el coronel Briceño que nos falta todavía así como tenemos una ordenanza que nos permite combatir el consumo de alcohol en las calles tenemos que tener una ampliación de la misma o en otra ordenanza una situación que nos permita combatir el consumo de drogas en las calles ustedes saben que muchas veces las personas que consumen drogas se excusan en que eso es legal el consumo la doctora de las pared me podrá decir que estamos en lo cierto o no pero muchas personas dicen no esto es para mi consumo personal y eso no está penado bueno si nosotros generamos una ordenanza debidamente estructural consumo de drogas en general en el distrito no entonces hay que trabajar ese tema otro asunto es el seguir coordinando con la Policía Nacional del Perú el rediseño de patrullaje operativo para que no tengamos pues situaciones de prostitución y los consumos que he venido mencionando también mendicidad que se ha mencionado hace un momento y venta ambulatoria nosotros hacemos un continuo trabajo para que no se den ventas ambulatorias en las calles mendicidad etcétera pero esto es de todos los días es un tema cotidiano es un tema que hay que estar sobre el caballo porque si no de nuevo regresa y regresa y he puesto varias veces algunos ejemplos de otros sitios donde no hay ese control y cada vez la ciudad está siendo más tomada otro tema que es importante y que se ha mencionado en función a varias intervenciones que tenemos que evaluar la intensidad de las circulinas sin cambiar el color porque el color azul es el que nos corresponde esto viene de varias gestiones atrás por lo menos dos o tres gestiones atrás que se implementaron las circulinas azules y esto como bien ha señalado el coronel Briseño responde a una norma no es un capricho ni nada por el estilo sino que es una norma que establece cuál es el color adecuado yo sí considero que es muy importante que se nos distinga que se nos vea porque eso es un tema también preventivo yo en las madrugadas cuando suelo hacer deporte veo las circulinas y digo nos están cuidando esa es la sensación que tengo de hoy y cuando veo las circulinas de la Policía Nacional también tengo esa sensación de que nos están cuidando como vecinos entonces hay que seguirlas teniendo eso es positivo sí creo que hay que analizar el tema de la intensidad porque la intensidad puede fastidiar lo otro día escuchaba un experto que decía que estas circulinas encandilan porque generan esa situación donde uno pierde la capacidad de ver otras cosas por el color tan intenso hay que analizarlo hay que verlo y hay que ver si podemos nosotros mejorar esto en función de una disminución de la intensidad reitero mi recomendación pedido sugerencia para que hagan una coordinación con el mayor con el tema la casa que yo he mencionado no doy más detalles por esta vía pero hay una coordinación que se tiene que hacer y con relación a lo mencionado por el comandante de Moncada reitero también algo que ya se mencionó se le pidió al gerente municipal que se verifique una vez que se tenga la información clara se verifique si este local de la avenida Santa Cruz tiene la licencia de vida para que pueda funcionar y hagamos un trabajo conjunto para que no se susciten estos problemas en la vía pública de los reclamos cotidianos continuos o que se vienen manteniendo hace un buen rato ahí bien dicho esto y no habiendo más temas que tratar vamos a proceder a levantar la sesión del día de hoy les agradezco por su gran trabajo eso nos está trayendo buenos resultados en la ciudad y no nos queda más que reiterar nuestro compromiso a todos para seguir luchando por la seguridad ciudadana en el distrito de Miraflores muchas gracias y hasta el próximo viernes